Hola, soy Joel López Y bueno, saludo a toda la gente de Sol Música desde este Sonorama 2018 Un saludo para Sol Música desde el Sonorama Rivera Hola, soy Erick Jiménez y mando un saludo para Sol Música un pedazo de canal Mejor que el canal de Suez, desde el Sonorama Un saludo para Sol Música desde el Sonorama Rivera Muy buenas, somos The Groups Un saludo para la gente de Sol Música Estamos aquí en Sonorama ardiendo con todos vosotros Se fue el curandero, solo lo mejor Se fue el curandero, sin decir adiós Se fue el curandero, mucho Se fue el curandero, ponen la solución Tal y como estaba el mundo Tuvimos que recurrir A las artes deliciosas que graban al devenir Hola, soy Javier Ajenjo, el coordinador de Sonorama Rivera Este es nuestro 20 real aniversario Y hoy mandamos un enorme saludo para Sol Música Estamos aquí, detrás del escenario ¡Hola! Es un festival que no tiene nada que ver Es un festival en el que cabe todo Y en el que seguimos imaginando cosas Y caben, y hay de todo Hay música para todos Y te das cuenta que sin querer La gente que escucha trap, pues escucha lo que sea Todos aquí, lo que haya No importa, se sabe la canción de Rafael Cantan a CDC A gusto Tenemos que romper barreras como se rompen en este festival La música es la música Sol Música Sois Música Esto es Música Cada vez que una flor regala su brillo Cada vez da una nueva pista al destino Se despertó Con el movimiento del tren Recordó Hola We are Nada Surf And we are playing at Surradamus Rivera Hola Hola, soy Luis de Lea Estamos aquí en los camerinos del 20 aniversario de Sonorama Estamos muy contentos, muy felices Acabamos de tocar Así que un saludo Sol Música En esta ocasión Presentamos seis discos De golpe Y hemos hecho como un Greatest Hits Que ha sido Lo que nos ha pedido el cuerpo Antes de salir Cinco minutos antes de salir al escenario Y hemos hecho un repaso a todo Lo hemos pasado muy bien Hemos sudado Y ahora estamos aquí en el camerino Relajándonos Hola Somos la mitad de Viva Suecia Y estamos en la 21 edición 20 aniversario Del Sonorama Rivera Y mandamos un saludo muy grande A toda la gente de Sol Música Tenemos la suerte De haber tocado bastante en el Sonorama Este es nuestro tercer año consecutivo Y siempre es una fecha muy, muy especial Hoy tenemos preparado un sub especial Estrenamos cosas Y bueno, creo que lo hemos pensado un poquito En función al tiempo que teníamos Lo hemos pensado para Para que todo el mundo se lo pase bien Los primeros nosotros Y después todo el mundo Hola, soy Soul Musicer I'm Billy from the subway Saying a big hello Hola, soy José Ignacio Lapido Y estoy aquí En la vigésima edición Del Sonorama Y quiero mandar un saludo A toda la audiencia de Sol Música Hola, somos Lori Meyers Estamos aquí Con Sol Música Y ya sabéis En el 20 aniversario del Sonorama Así que nosotros estuvimos aquí Sí, amigos, sí Sí, muchos conciertos Que es lo que queríamos No se puede desear nada en este mundo Porque te pasa Y te jode Y te tiras todo el verano así Y luego la pariente Así que habría Porque no hay vacaciones Y la familia te dice ¿Dónde estás? Solo te vas con tu amigo A los de los petas Y muchas cosas de eso Un saludo para Sol Música Sois los mejores Chao Hola amigos de Sol Música Somos IDKARS Y os mandamos un besaco Desde Sonorama Rivera 2018 Un saludo para Sol Música Desde Sonorama Rivera Desde Sonorama Rivera ¡Os queremos! Hola, somos Izal Un saludo gigantesco para Sol Música Desde el Sonorama Siendo conscientes Del ambiente que se vive en un festival Y de las peculiaridades que tienen los festivales Pues hemos hecho un poco Un resumen sonoro de nuestra discografía No venimos con el nuevo disco al completo Somos conscientes de que quizá Sea demasiado duro para la gente Que todavía no lo ha trillado demasiado Hace no mucho que ha salido Pero sí que queremos ponerlo en valor Estamos muy contentos con este último álbum Y por eso más de la mitad del álbum Sale a la escena Pero bueno, lo mezclamos con temas De los discos anteriores Que pensamos que la gente en un festival Pues no nos perdonaría no tocarlas Y allá afuera buscaremos al malo Y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto Ponga las manos donde yo las pueda ver Y allá afuera buscaremos al malo Y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto Ponga las manos donde yo las pueda ver Hola a todos, somos Dorian Estamos en Sonorama Y este es un saludo para todos los amigos melómanos De Sol Música Estamos ante la versión más eléctrica y electrónica de Dorian Haciendo bailar mucho a la gente Y al mismo tiempo con momentos también para el sentimiento Los medios tiempos Y digamos, explicar otras cosas Estamos teniendo unos conciertos muy muy hermosos, la verdad Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias a todos por escuchar música en español Nos vemos pronto Esto es todo, esto es todo amigos ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.